La campaña denominada Que lo único que trabaje sea su mente fue presentada y puesta en marcha esta semana y tiene por objetivo prevenir toda forma de explotación y sus consecuencias en la población infantil y adolescencia. Esta iniciativa busca concienciar a la población para fomentar la cultura de denuncia ante cualquier flagelo que prohíba los derechos de los menores tales como educación, recreación y otros derechos. Fue la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación en coordinación con la Cartera de Trabajo y Prevención Social quienes pusieron en marcha esta campaña. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.